Yo quiero hacer un llamado a toda la juventud y a todo aquel que vaya a votar. No dejan entrar a la gente con teléfonos celulares, pero que sus teléfonos lo dejen cerca o que mientras ellos votan que alguien fuera tenga su teléfono para grabar. Y en estos días voy a sugerirle a todo aquel que quiera unas elecciones limpias que todo lo que pueda ser una práctica de trampa que la filme y la suban a las redes, donde quiera que hayan repartiendo dinero, comprando cédula, dando cosas. Que hagan eso y que le pongan esto es en tal sitio y está ocurriendo ahora. Y si pueden tomar las placas de los vehículos y los nombres de la gente que está distribuyendo, eso es importante para ayudar a que las elecciones sean limpias. Yo recibí un video de algo que ocurrió en San Francisco de Macorís ayer con una persona que recibió ayer un camión de productos del plan social de la presidencia. O sea, ¿para qué está llegando ayer un camión de productos del plan social de la presidencia en San Francisco de Macorís? En Brisas, ¿cómo se llama? No me acuerdo exactamente. Pero bueno, un joven que iba pasando por ahí, vio el asunto y salió a grabarlo. Lo machacaron. Mírenlo ahí. ¿Cuál fue lo que te pasó en Vista del Valle ahora con el dirigente Che Inoa? Bueno, esa persona parece que él es el dueño de San Francisco de Macorís. Yo iba cruzando, yo me llevo de la línea de mi patrón, de lo que él me dice a mí en la mañana. Me llama y me dice que esté atento, que andan unos camiones de comida en el país, que se están regando. Yo venía con mi familia y vi un camión en la casa de un dirigente y me paré a grabar. ¿De qué dirigente? De Che Inoa, en Vista del Valle. Y esa persona, estaban desmontando, él dice que era una compra que él estaba apiando, porque yo no he visto una compra tan enorme como la de él. Un camión tepe tepe de arriba de funda de gobierno, de plan social. Entonces yo me apié a tomar unas imágenes, frente a un recinto electoral donde él vive. Y él salió con tres personas más y me agredieron. Uno me sacó un colín, otro me amenazaba, no sé qué era lo que tenía en la cintura. Uno se me fue arriba, él me dio dos pedradas, me dio una aquí en el pie, aquí detrado en el muslo y otra ahí en el pie. Tengo las imágenes ahí de todo eso, ¿entiendes? Y fui a la fiscalía, lo que me hacen un documento, una conciliación, dije que para el jueves. ¿Para el jueves que viene? De la otra semana. O donde esa persona tiene que estar presa ahora mismo. ¿Entiendes? Él intentó con esa persona, con las otras tres personas, era asesinarme que yo, porque el que me tiró con el colín, él no me estaba preguntando que si era peinarme que iba. ¿Me entiendes? Yo temí en ese instante por mi vida. Y miren, miren el documento que me entrega la fiscalía. ¿Entiendes? Así es que está trabajando la fiscalía. ¿Quién te atendió en la fiscalía? No, ellos lo que hacen es, el nombre de la fiscalía, la licenciada Sonia María Marte Manzueta, esa fue la que me atendió. Y dijo que yo tenía que buscar los tres nombres para poder hacer una querella formal contra esta persona. Que yo fuera a averiguar los tres nombres de las personas que me agredieron. ¿Cómo yo voy a preguntar a esa persona? Uno que me sacó un colín y otro no se lo que caigaba encima. Y el otro verbalmente me estaba amenazando. A preguntarle cuál era el nombre de esas cuatro personas. Excelente, muchísimas gracias. Lo tengo cogido. No, no bajes, no te bajes. No bajes, no bajes. No bajes, no bajes. No bajes, no bajes. No bajes, no bajes. Que no bajes, no bajes. Que no bajes, no bajes. eso es prohibido ven cuenta ven cuenta ven cuenta oye esta gracia oye esta gracia oye esta gracia oye esta gracia que anda ahí oye esta tranquilo lo tengo cogido no no lo haces no te vas eso que ustedes vieron ahí fue justamente en Vistal Valle en San Francisco de Macorís el dirigente que supuestamente trataba de de agredir a este joven le dicen Che Inoa Che Inoa pero Che Inoa no es la primera vez que es denunciado por actividades que tienen que ver con trampas o con prebendas en las elecciones esa persona que ustedes ven ahí ya tenemos y quiero que ustedes lo vean se lo voy a poner más adelante otro video que me acaban de enviar de San Francisco de Macorís donde en las elecciones fallidas de pasadas lo ponían a él supuestamente en una actividad de compra de cédulas según dice la gente de San Francisco vamos a ver ese video ahora 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 se ve ahora se ve se ve se ve manda a uno y que lo amable está bien pues si tiene una pata de la pata Ese video se difundió, no se puede decir a ciencia cierta que estaba comprando cédula, pero según lo que se difundió en las redes, eso fue una operación de compra de cédulas en las elecciones pasadas fallidas. Pero a propósito de esto, y por eso es que quiero estimular a la gente a que filme todo y que lo suba a las redes, que denuncie toda actividad irregular que se pueda encontrar, ustedes recuerdan lo que pasó con la gente de Gonzalo, en las primarias donde aplastaron a Leonel, mírenlo ahí. Está dando cuarto en desorden, la gente de Gonzalo subiéndote a hacer los platos. Activo con la juventud hoy, poner a los jóvenes a votar, activo estamos, Gonzalo 2020. Señores, dando dinero aquí, dando dinero, miren, tirando dinero. Está dando cuarto en desorden, la gente de Gonzalo subiéndote a hacer los platos. Activo con la juventud hoy, poner a los jóvenes a votar, activo estamos, Gonzalo 2020. Señores, dando dinero aquí, dando dinero, miren, tirando dinero. Para finalizar este bloque, le voy a poner justamente una denuncia reciente de San Francisco de Macorís, donde se circulaba la versión de que un joven dirigente de la juventud del Partido de la Liberación Dominicana supuestamente tenía una gran cantidad de dinero para comprar votos ahora en estas elecciones. Él lo desmintió, él dijo que ese video era viejo y que ese dinero era de un señor con el que él trabajaba, que el hombre vivía en Nueva York o fuera de Estados Unidos y que él grababa ese video para que él viera lo que estaban haciendo con su dinero. Pero como que eso no convenció mucho. Vamos a ver el video. No te atrevas a hacer contraria el PLD nunca. Jejeje. No te atrevas a hacer contraria el PLD nunca. ¡Gracias!